Bienvenido a otro video del Colegio Boston. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir. Cuenta que en un pueblo vivían dos bellas mujeres, hermanas de sangre. Una era conocida como la Eshkebar, que se traducía en mujer hermana, pues se entregaba constantemente a los placeres, de modo que la gente honrada del lugar sentía molestia hacia ella. Por su parte, su hermana era conocida como la Cuscoler, que se traducía en una mujer buena, por los cuales los pobladores le querían y respetaban. A pesar de la fama que cada una tenía, había una diferencia aún mayor, pues la mujer mala sorpresivamente era de volar enorme, pues gozaba de ayudar a los que la necesitaran, cuidaba a los enfermos y los curaba. De igual manera, era gran defensora de los animales, pues cuidaba de ellos como un preciado tesoro. Dichos animales y enfermos a quienes ayudaba la querían mucho, por el contrario, su hermana jamás hizo por ayudar y comparecerse de ser algún, pues la consideraba inferior e indignos de ella. Un día, de repente, no se le dio a salir al Eshkebar de su casa, fue extraño para los vecinos, y ahí pasaron varios días hasta que notaron el olor de un bello perfume, que al seguirlo provenía de su cuerpo inerte, que se generó debido a los cuidados de los animales, a quienes tanto dependió. Y en agradecimiento, custodiaron su cuerpo hasta el panteón, en conjunto con los enfermos a los de curó. Solamente ellos acudieron al entierro. Durante el trayecto, el agradable perfume fue esparcido por las calles por las que el cortejo fúnebre transitorio. Al día siguiente de su tumba, frotó una muy rara pero bella flor, conocida como la Xtabaltún, la cual genera un néctar que embriaga dulcemente a todo quien lo bebe, tal como sus desemprendos de amor. Alguna vez también envolvieron a los hombres. Su hermana Uskulel sintió una profunda envidia al enterarse de aquel agradable aroma, alegando sería una obra y asegurando su cuerpo puro y casco. Al poco tiempo Uskulel murió, todo el pueblo se entristeció y acudió al funeral con la certeza de que al igual que su hermana desprendería un agradable aroma. ¿Cuál fue la sorpresa? Al notar que el cuerpo fértil de esta mujer desprendía un olor espantoso. De inmediato fue enterrada y rodeada de bellas flores. Un caso extraño notar al día siguiente que se encontraban ya marchitas y en su lugar había surgido otra que es en realidad un cactus muy espinoso, con el mínimo rostro, causa de olor profundo, es decir, donde brota una flor que a pesar de ser tan bella, no desprende el olor alguno. Muy bien, jóvenes. Con base a este texto que yo les acabo de compartir en este momento, me gustaría compartir lo siguiente. Sabemos que lo que yo les acabo de compartir no es un texto cualquiera, puesto que tiene relación con los siguientes. Cuento, novela, mito y leyenda. Ahora bien, vamos a ir conociendo o descubriendo cada uno de los siguientes puntos. ¿Por qué no puede ser un cuento? Muy bien, porque un cuento es una narración breve, creada por uno o varios autores, basada en hechos reales o ficticios, es decir, no siempre van a ser reales, se basa más en la fantasía, en la imaginación de los niños. Ahora, continuemos con novela. ¿Por qué no es una novela? Porque una novela, jóvenes, es una obra literaria con una extensión larga y se caracteriza por estar escrita en prosa. Ahora, mi pregunta es para ustedes. ¿Consideran ustedes que se debe a un mito? Muy bien, efectivamente, no es un mito. Porque un mito es una historia imaginaria que altera las verdades y las cualidades de una persona o de una cosa. Ahora, nos queda una, que es leyenda. Efectivamente, el cuento, el texto que yo les acabo de compartir, se trata de una leyenda. ¿Por qué es una leyenda? Porque es una narración histórica que surge en la sociedad y las leyendas se transmiten de manera oral y escrita, jóvenes. Muy bien, leyenda, narración que se transmite de generación en generación, de manera oral y escrita. Ahora, vamos a un punto muy importante, que es el siguiente. Durante esta sesión, vamos a estar viendo las características de la leyenda. Primero que nada, necesitamos conocer el ámbito. ¿Cuál es el ámbito de este tema? Literatura. Ahora, ¿cuál es nuestro aprendizaje esperado? Nuestro aprendizaje esperado es el siguiente. Recopila leyendas populares para representarlas en escena. Ahorita, jóvenes, voy a dar un ejemplo. Que nos encontramos en casa, es decir, que estamos trabajando desde casita, y estamos acompañados por nuestros familiares, podemos trabajar esto a la perfección. ¿Qué quiere decir? Que podemos llevar a cabo nuestro aprendizaje esperado. Porque el aprendizaje esperado, como bien lo dicen, y vuelvo a mencionar, dice, recopila leyendas populares para representarlas en escenas. Sabemos antemano que hay muchas leyendas muy famosas, muy conocidas. Entre ellas tenemos la llorona, el chupacabras, los aluches, y entre otras. Ustedes tienen la opción, para este tema, de elegir una leyenda de interés personal. ¿Para qué me puede servir elegir una leyenda de interés personal? Para que yo pueda compartir este texto, analizarlo, y llevar una representación. Es decir, si yo elijo trabajar con la leyenda de la llorona, yo puedo pedirle a mamá, abuelita, o hermana, que se caracterice de la llorona, y que ella nos pueda compartir esta leyenda. Ahora, vamos a conocer cuáles son las características que nos ayudan a saber qué es una leyenda. Al igual que su estructura, la estructura consta de los siguientes. Lanzamiento, desarrollo, desenlace, y climas. También podemos trabajar de la siguiente manera. Para hacer dinámica esta actividad, ya que yo conozca cuál es la función del planteamiento, desarrollo, desenlace, y climas, lo puedo llevar a la práctica con la leyenda que nos pueden compartir en casa. Vuelvo a repetir, si trabajamos en conjunto esta actividad, y eligen una leyenda de interés personal, cuando la persona que se va a caracterizar para contarles la leyenda, ustedes van tomando nota de los siguientes puntos. ¿Cuál fue el planteamiento de esa leyenda que mamá, tía, abuelita, o hermana nos compartió? Bueno, ¿cómo saber yo qué es el planteamiento? ¿Qué es lo que voy a encontrar en él? En el planteamiento voy a encontrar lo siguiente. Ahí se desarrolla lo que es la acción. Es decir, se marca el tiempo y el espacio. El tiempo en el que se está contando y el espacio donde se ubican los escenarios. Muy bien. Ahora vamos al desarrollo. ¿Qué es el desarrollo? Primero que nada dejo de conocer, saber qué es el desarrollo, para que yo pueda identificarlo dentro de una leyenda. Muy bien. En mi desarrollo, ¿qué me dice? Lo siguiente. Es un conjunto de situaciones que llevan a la acción. Es decir, en el desarrollo se va a desenvolver o se va a desarrollar todo lo realmente importante de la leyenda. Lo más principal va a estar dentro del desarrollo. Primero, ahora vamos al punto de climas. ¿Qué es el climas? Es el momento en donde hay mayor tensión, en donde todos estamos así como con cara de, ¿qué va a pasar? ¿Y ahora qué sigue? Y por último, vamos al desenlace. ¿Qué es el desenlace? Pues la palabra en sí lo dice. ¿Qué nos va a indicar? Que llegamos al final de esta historia, al final del conflicto. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo terminó todo? Estos cuatro puntos son importantes considerarlos para la estructura o para identificar las características de la leyenda. Es decir, que las características de la leyenda y la estructura son en sí una misma cosa. Por lo tanto, recapitulando esto. Al inicio, yo les compartí un texto en donde ustedes fueron descubriendo si era cuento, novela, mito y al final leyenda. Ya que identificamos eso, pudimos analizar o conocer cuál fue nuestro hábito. Posterior a ello, conocimos el aprendizaje esperado. Que aquí el fin en mente es que ustedes tengan claro cuál es su aprendizaje esperado acerca de este tema. Y muy sencillo, ustedes vuelvo a repetir. Lo único que tienen que hacer es pedir apoyo en casita para que puedan compartir una leyenda de su preferencia, del interés personal de cada uno de ustedes. Posterior a ello, les compartí también que la leyenda es una narración que se transmite de generación en generación. La vía puede ser oral o escrita. Ahora, es importante también que ustedes conozcan que la leyenda va a ir cambiando de situaciones y de momentos. ¿Por qué va a ir cambiando de situaciones y de momentos, jóvenes? Porque es una, vayan contando, o sea, nosotros conocemos de una manera lo que es, por ejemplo, la leyenda de los aluches. Pero como la conoció mi abuelita, no la va a conocer mi mamá, ni la va a conocer mi hermana, ni la voy a conocer yo. ¿Por qué? Porque esas son versiones que se van cambiando y se van transmitiendo de generación en generación. Es decir, la mamá puede cambiarle el inicio, puede cambiarle el desarrollo, puede cambiarle el climas. De igual manera, la tía o la hermana va a ir cambiando estos puntos que les acabo de mencionar. No siempre quiere decir que tal y como es en la versión original, se va a ir contando. Vuelvo a repetir, porque este es un relato que se va a ir cambiando de generación en generación. Por lo tanto, eso no significa que deja de ser una leyenda. No hay contrario. Simplemente que cada una de las personas que van contando esto tienen una manera específica y un sentido que darles de manera original. ellos lo cuentan como se están transmitiendo en ese momento, como están tomando esa leyenda o esa historia que ya les compartieron. Ahora bien, espero que este tema les haya quedado claro y vamos a retomar lo siguiente. Durante la semana del 20 de abril al 1 de mayo, nos vamos a ver nuevamente para retomar este tema que yo les acabo de compartir. Espero que les haya quedado claro. Pero, de cualquier manera, en estas dos semanas que yo les acabo de mencionar, del 20 de abril al 1 de mayo, nos vamos a estar viendo para dar seguimiento a este tema. Por lo tanto, si a mí me surten o si a ustedes les surgen dudas de las actividades que se van a realizar, va a ser momento oportuno para que ustedes pregunten sobre sus dudas y se les puedan aclarar. Cabe mencionar que es muy importante que ustedes tengan a la mano su calendario de actividades. ¿Por qué es importante que tengamos a la mano el calendario de actividades? Por lo siguiente, jóvenes. Si yo tengo duda en la actividad número 1, yo voy a comentar o voy a preguntar a la maestra que esté en ese momento cuál es mi duda. Si tengo duda en la actividad 2, en la actividad 3 y así sucesivamente. Vuelvo a repetir, importante que en esas dos semanas, a partir del día 20, tengamos ese contacto y nos apoyemos con el calendario de tareas. para aclarar cualquier duda o sugerencia que tenga. De mi parte es todo, jóvenes. Agradezco la atención que prestaron a este tema.